Música Hay un momento mujer de esbelta belleza Quien te habla es mi corazón diciéndote con franqueza Que tú has logrado de que él se haya enamorado Y quiere estar a tu lado sin pedirte recompensa Hay un momento mujer de esbelta belleza Quien te habla es mi corazón diciéndote con franqueza Que tú has logrado de que él se haya enamorado Y quiere estar a tu lado sin pedirte recompensa Porque te ama y te probará con hechos que no solo son promesas Dale un bajo de confianza sus palabras son honestas Y verás que de verdad él te quiere a rienda suelta Porque te ama y te probará con hechos que no solo son promesas Dale un bajo de confianza sus palabras son honestas Y verás que de verdad él te quiere a rienda suelta Música 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 Mírame ya escucha mujer de esbelta belleza Ahora soy yo quien te habla, a ver si me das respuesta Presta atención a lo que voy a decir Yo jamás voy a fingir que soy tuyo mi princesa Mírame ya escucha mujer de esbelta belleza Ahora soy yo quien te habla, a ver si me das respuesta Presta atención a lo que voy a decir Yo jamás voy a fingir que soy tuyo mi princesa Porque te amo y te probaré con hechos que no solo son promesas Voy a poner en tus manos la llave de la conciencia Ya que ha llegado el momento que a mi amor le abras la puerta Porque te amo y te probaré con hechos que no solo son promesas Voy a poner en tus manos la llave de la conciencia Ya que ha llegado el momento que a mi amor le abrace la puerta